Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este octavo día en honor a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. Esta aparición tan hermosa que se dio en el año 1917 allí en Portugal y que es una bendición para todos nosotros como cristianos. En esta noche vamos a poner en las manos de María todas nuestras intenciones, nuestros deseos, anhelos. Vamos a tratar de consagrarnos al corazón inmaculado de María en esta noche, ofrecerle a ella nuestros pensamientos, deseos, los proyectos. Ofrécele a la Santísima Virgen María tu corazón con todo lo que eres. Ella te acepta tal y como tú te le presentes porque ella es una madre de amor. Quiero invitarlos para que nos recojamos interiormente en oración y vamos a hacer con mucha fe, con mucha piedad esta novena. Es una gracia a nosotros podernos acercar como hijos a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Recordemos esas palabras tan hermosas de San Luis María Griñón de Monfort que dice que Dios quiso reunir en un solo lugar todas las aguas y la llamó mar. Y quiso reunir en un solo lugar todas las gracias, todas las virtudes y la llamó María. María es depositaria de todas las gracias, de todas las bendiciones. Por eso es un modelo tan grande para nosotros como cristianos, un ejemplo a seguir. Encomendémosle a ella nuestra vida y les invito para que empecemos este octavo día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar el ofrecimiento para todos los días. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presenten todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Amén. Ahora vamos a poner la intención, este es el momento preciso, con la cual nos presentamos delante de nuestra Madre del Cielo, aquella gracia que tanto necesitamos y que le estamos pidiendo a ella su intercesión. Oración preparatoria. Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima a la ternura de tu Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón, venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena. Sea de ser para mayor gloria de Dios, honra tuya y provecho de nuestras almas. Amén. Bien hermanos, quiero ahora invitarles para que vamos a tener el momento de catequesis, la consideración para este octavo día de la novena. Hemos venido reflexionando en torno a la Santísima Virgen María, una mariología muy hermosa que nos presenta uno de los más grandes devotos de Nuestra Señora, que es San Luis María Griñón de Montfort. Y entonces, tomado de este tratado de la verdadera devoción, vamos a meditar un poco en la solicitud de María para con sus fieles servidores o con sus devotos. Es decir, cuáles son los cuidados que tiene María con cada uno de nosotros al momento de consagrarnos completamente a ella. Porque la Virgen María nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, muchas gracias. Y vamos a ver, son cinco beneficios que cada uno de nosotros podemos tener si nos hacemos muy devotos de la Santísima Virgen María. Recordemos que toda esta enseñanza está enmarcada en teología, en la palabra de Dios, en la tradición de la iglesia, de los padres, porque de allí es donde bebe San Luis María Griñón de Montfort. Y entonces, el toma de la escritura y parte de aquel evento narrado en el libro del Génesis, donde se encuentra Rebeca, que es la madre de Jacob y de Esaú. Recordemos que Rebeca, de algún modo, tiene una relación muy estrecha con Jacob y permite que, en vez de que sea bendecido por primogenitura, por derecho Esaú, le concede la bendición a Jacob y lo lleva ante el lecho de muerte de su padre Isaac. Y allí, él recibe la doble bendición de Dios. Pues San Luis María Griñón de Montfort ha hecho una comparación tipológica entre Rebeca y la Virgen María, entre Jacob y nosotros sus devotos, los devotos de la Virgen María, los hijos de María. Y se sabe que aquellos que son cercanos a la madre, es decir, a la Virgen María, pues podemos obtener la bendición de parte del Señor, porque esta madre mantiene sus ojos bien abiertos para desearnos gracia y bendición a cada uno de nosotros. Entonces, en esa línea, en esa reflexión, tomado desde la palabra de Dios, haciendo una comparación tipológica, vamos a ver cuáles son los cuidados que tiene María para con cada uno de nosotros que somos sus hijos. El primer cuidado es que María los ama. María ama a sus devotos. Y quisiera leerles un trozo del tratado de la verdadera devoción. Dice San Luis María, yo amo a los que me aman. Los ama porque es su madre verdadera. Y una madre ama siempre a su hijo, fruto de sus entrañas. Los ama en respuesta al amor efectivo que ellos le profesan como a su cariñosa madre. Los ama porque como predestinados que son, también los ama Dios. Quise a Jacob más que a Esaú. Los ama porque se han consagrado totalmente a ella y son por tanto su posesión y herencia. Sea Israel tu heredad. Ella los ama con ternura, con amor, más que todas las otras madres. Dice San Luis María que nosotros podríamos pensar por un momento en el amor que tienen todas las madres en el mundo. De hecho, dice de toda la historia. Y reunir ese amor en un solo lugar y dárselo a un hijo. Y dice San Luis María que aunque pudiéramos hacer tal cosa, el amor que se pudiera reunir de todas las madres, comparado con el amor que tiene la Virgen María por uno de sus devotos, se quedaría muy pequeño. La Virgen María nos ama con un amor sobrenatural cuando nosotros nos consagramos a su inmaculado corazón, cuando ponemos todos nuestros afectos, deseos en manos de ella. Lo segundo por lo cual ella nos ama es que empieza a tener unos cuidados con cada uno de nosotros. Y allí es donde podemos ver que María se mantiene atenta de aquellos que son devotos. ¿Y atenta para qué? Para mirar en qué momento puede robar una bendición de parte de Dios para un fiel devoto de ella. También le da los mejores consejos. María está al pendiente y mira las acciones de sus devotos y los va encaminando, los va guiando, los toma de la mano a cada uno de sus devotos y les va mostrando el camino más seguro para llegar a Dios. Recordemos que el consejo de María siempre es aquel que le dio a aquellos hombres del Evangelio. Hagan lo que Él les dice. Por eso, si obedecemos a María, pues vamos por una rota muy segura para llegar al cielo. Otra cosa es que María nos corrige. Claro, como madre, como maestra, ella también nos puede corregir a cada uno de nosotros. Si en algún momento hacemos cosas que no van acordes con la voluntad de Dios, de algún modo ella se las ingenia para corregirnos a cada uno de nosotros. A veces lo hace directamente o en otras ocasiones puede enviar a uno de sus ángeles, a uno de los ángeles del cielo que se senten orgullosos cuando la Virgen María les da una orden. Por ejemplo, ir a corregir a un devoto suyo o también a través de un sacerdote, a través de una persona. Ella busca los medios para corregirnos a cada uno de nosotros. Además de eso, María nos limpia y nos purifica. Ella está al pendiente y todo aquello que no acorde con lo que Dios quiere de nosotros, pues lo va arrancando de cada uno de nosotros. Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, y María, ¿cómo es posible que pueda hacer todas esas cosas? Mire lo que responde San Luis María Griñón de Monfort. María lo puede hacer ya que es la tesorera y dispensadora universal y eterna de las virtudes y méritos de su Hijo Jesucristo. Virtudes y méritos que ella concede y comunica a quien quiere, cuando quiere, como quiere y cuanto quiere, como ya hemos dicho. María es dispensadora de todas las gracias obtenidas por Jesucristo. Jesucristo subió a la cruz y allí obtuvo para toda la humanidad muchísimas gracias. La más grande de ellas, pues la salvación eterna para cada uno de nosotros. Y cómo les parece, hermanos, que María, por ser madre de Jesús, es la encargada de distribuir sobre la humanidad todas esas gracias. Ella es administradora de todas las gracias de Dios. Aunque no son gracias propias, pero su Hijo le ha regalado potestad para que las distribuya de acuerdo a su voluntad sobre todos aquellos que son sus devotos. Hay la grandeza de ser devotos de la Santísima Virgen María. Lo segundo que María hace para con sus devotos es que los alimenta. Es decir que María proporciona todo lo necesario para con sus devotos. María mira si de pronto alguno de sus devotos no está leyendo la palabra de Dios, si de pronto no está orando, si de pronto uno de sus devotos no se está asistiendo a la Eucaristía, no está comulgando. María alimenta a sus devotos. Les va buscando el camino, se va valiendo de cosas, de personas para hacerlos llegar a aquellos alimentos que le están faltando. Por eso es que si nosotros nos confiamos totalmente a la Santísima Virgen María, pues vamos a ganar muchísimo. Lo tercero es que María los conduce. María conduce a sus devotos. Es decir, los va guiando por el buen camino. Si en algún momento del camino uno de sus devotos se trata como de extraviar, de perder, si de pronto el enemigo se acerca como para engañarlo, como en el caso de la historia de la caperucita roja, donde el lobo trató de engañar a aquella niña, pues María hace de guardiana y está al pendiente. Si el mal se quiere acercar para apartarnos del camino o si de pronto hay una persona, una entidad, algo que nos quiera apartar de Dios, pues María se las arregla para que nosotros no nos apartemos y ella nos va marcando el camino. Ella nos va guiando a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos ante todo la voluntad de su Hijo. Mire lo que nos dice San Luis María al respecto. Les enseña los caminos de la vida eterna. Les hace evitar los pasos peligrosos. Los lleva de la mano por los senderos de la justicia. Los sostiene cuando están a punto de caer. Los levanta cuando han caído. Los reprende como madre cariñosa cuando yerran y aún a veces los castiga amorosamente. Ella, si ella te sostiene, no caerás, dice un santo. Si María te sostiene, no caerás, porque de la mano de María pues vamos firmemente. Cuarta gracia que obtenemos cuando nos hacemos devotos de la Santísima Virgen María. María los defiende y los protege. ¿Cómo es esto? Claro, defiende de los peligros, defiende del enemigo, defiende de todo aquello que trata de acercarse para hacernos daño a cada uno de nosotros. Cuando de pronto alguna persona de mala intención quiere acercarse a hacernos daño, pues María va a estar como guardiana, como custodia. Ella va a estar a nuestro lado para defendernos de cualquier ataque que pueda venir de parte de un enemigo. Esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus hijos antes que pueda decirse que un fiel servidor de María que puso en ella su confianza haya sucumbido a la malicia, número y fuerza de sus enemigos. Enviará a un millar de sus ángeles. Vea qué gracias tan grandes cuando nos entregamos completamente a María. Y por último, María intercede por ellos. Cinco cosas y el último es el más importante de todos. María intercesora. Así la conocemos nosotros como cristianos. María que intercede por cada uno de nosotros, velando ante todo por nuestra salvación eterna. María aboga por nosotros ante su hijo Jesucristo. Y cuando María le habla a su hijo, esa voz de María tan tierna y tan dulce no se hace esperar. A veces nosotros oramos y oramos y de pronto nuestra oración no es lo suficientemente pura, bella, llena de las gracias, de los dones que quería tener para llegar ante Jesucristo. Pues cuando nos dirigimos a María, ella va inmediatamente a hablar con su hijo. Y lo que María hable con su hijo es gracia obtenida. Por eso es tan seguro confiarnos a los auxilios de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Es así que hemos llegado pues al final de esta pequeña enseñanza. Cinco cosas que la Virgen María hace por sus devotos. Simplemente vamos a recordar cuáles son. El primero, María los ama. El segundo, María los alimenta. El tercero es María los conduce. El cuarto, María los defiende y protege. Y el quinto, María intercede por ellos. Pues en esta noche te quiero invitar para que te entregues completamente a María para que puedas gozar de todas estas gracias que ella está dispuesta a dar por cada uno de nosotros, sus hijos, sus devotos. Ahora les invito para que continuemos con nuestra novena. Vamos a hacer la oración final y luego el Santo Rosario. Oración final O Dios cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna. Te suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero convocarlos a todos ustedes, queridos hermanos que son devotos de la Santísima Virgen María. Vamos a armarnos como un gran ejército intercesor. Vamos a armarnos con las armas de Dios, con el Santo Rosario y vamos a interceder por toda la humanidad. Vamos a pedir principalmente por todos los pecadores, aquellos que están más alejados de Dios, por los que han recibido el sacramento del bautismo, pero que no viven la consagración a este bautismo, la pertenencia total a Jesucristo. Por aquellas almas que están alejadas de Dios y no se atreven ni siquiera por temor a acercarse a Él. Vamos a orar por todos aquellos que son inconversos, que se ríen cuando una persona les predica la palabra de Dios. Recordemos que Santo Domingo de Guzmán, a través del Santo Rosario, logró la conversión de toda la comarca, de toda la zona donde estaba predicando. Pues para que los misioneros, mediante su evangelización, sean más eficaces, vamos a ofrecer este Santo Rosario. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Profesemos juntos nuestra fe, unámonos en la comunión de los santos, de tal forma que no importa donde cada uno de nosotros nos encontremos viendo esta transmisión, si nos unimos en la comunión de los santos, la oración que yo hago desde este lugar la obtendrás en beneficio para ti y para toda tu familia y asimismo la oración que tú hagas será en beneficio de todos los que están realizando este Rosario. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, les invito para que en esta noche meditemos en torno a los misterios del Santo Rosario. En esta parte, los misterios gozosos. El primero de ellos es el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el segundo misterio gozoso contemplamos la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento del niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el cuarto misterio gozoso, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el quinto y último misterio gozoso, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Ofrezcamos un Padre nuestro, tres Avemarías, un Gloria, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprimele, oh Dios, con voz imperiosa, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás, y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén Qué bendición hermanos, tener la dicha de rendirle este homenaje, estas 50 rosas a la Santísima Virgen María Quisiera motivarles para que ya que estamos culminando con esta novena, Nuestra Señora de Fátima Que hemos hecho este recorrido de la mano de María Aprendiendo un poco más acerca de esta devoción tan grande De tan alto valor para todos nosotros como cristianos Recordarles dos cosas muy sencillas La primera, no olvidemos el Santo Rosario Siempre llevémoslo con nosotros de tal forma que cuando podamos, que vamos de viaje O en cualquier circunstancia podamos realizarlo Ya saben pues que es muy sencillo hacerlo Si alguien todavía tiene dudas pues es muy sencillo uno descargar una aplicación en el celular Para aprender a hacer el Rosario o buscar algún folletico Hay muchas formas de hacerlo Y lo segundo es mostrarles el tratado de la verdadera devoción Fíjense en ustedes que es un libro muy pequeño Pero que encierra unas enseñanzas grandiosas acerca de la Santísima Madre de Dios El Papa Juan Pablo II lo recomendaba tanto Que en alguna ocasión refiriéndose a este tratado dijo Si de pronto por alguna circunstancia Perdiéramos todas las bibliotecas de todos los santos De todos los teólogos en donde se ha escrito acerca de la Virgen María Pero si quedara tan solo este tratado tan pequeño El tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort Sería más que suficiente para conocer a nuestra Madre del Cielo Entonces la recomendación que les hago Estas dos cosas para que seamos unos fieles devotos de la Santísima Virgen María Y pues como vimos en el tema de hoy Son grandes las recompensas que nosotros tenemos Cuando nos acercamos a la Santísima Madre de Dios Quiero también motivarlos Mañana es el noveno día de la novena Nuestra Señora de Fátima Nos vamos acercando a esta fiesta tan anhelada para cada uno de nosotros Mañana vamos a tener un tema distinto No en el hecho de que vamos a cambiar el objeto de nuestra reflexión Que es la Santísima Virgen María Sino que no vamos a tratar más temas del tratado de la verdadera devoción Por eso les recomiendo que lo adquiera cada uno de ustedes Lo pueden descargar de internet Es muy fácil de adquirirlo en una librería católica Por bajo precio Que ya como les digo es muy importante Mañana el Padre Gerardo nos va a hacer mención De Nuestra Señora de Fátima en sí Ustedes estarían preguntando Bueno, nos venimos preparando Nos han hablado de la Virgen María Pero no nos han hablado de qué significa la advocación de Fátima Pues mañana la cita nuevamente Siete de la noche, hora de Colombia Para que al lado del Padre Gerardo Podamos conocer qué significa el milagro de Nuestra Señora de Fátima Esta aparición Y así nos podamos enriquecer cada día más Y también desde ahora pues los voy a invitar Ya ustedes se enteraron el día de ayer El 13 de mayo Fiesta de Nuestra Señora de Fátima Pues vamos a tener esta celebración tan especial Y estamos preparando un homenaje A la Santísima Virgen María Junto con el Padre Gerardo Junto con el Padre Gerardo Mi hermano el Padre Ronald Estamos preparando algo muy especial A las siete de la noche del miércoles 13 de mayo Día de la Virgen de Fátima En la cita para que todos ustedes se agenden Y no se la vayan a perder Es una gracia, es una dicha Poder celebrar al lado de la Santísima Virgen María Y recordemos que esta fiesta la vamos a hacer Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María Así hemos llamado esta fiesta que vamos a celebrar el 13 de mayo En honor a Nuestra Señora, a Nuestra Madre del Cielo Ella se merece todo esto y muchas cosas más de parte de nosotros Si usted el 13 de mayo puede realizar un altar en su casa En honor a Nuestra Virgen Es estupendo, sería maravilloso Que usted también se vaya preparando para esta fiesta tan grande Que Dios los bendiga y nos vemos nuevamente mañana Siervos del Espíritu Santo Evangelizando en el poder del Espíritu Santo ¡Glenizando en el poder del Espíritu Santo! Gracias por ver el video.